Ok. I have seen some of my few questions. I have seen some of my few questions and some of my few questions. No hay un poco de tiempo, pero no hay un poco más de tiempo, ni siquiera tenemos problemas. it's still muy importante nuestro clases, si llega la clase del segundo y ya está el último y ya está el último. El segundo y ya está el último y ya está el último que podríamos dar la verdad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.